Creo que esa ligera disminución, precisamente en el campo de la violencia de género dentro del marco estrecho de la Ley Orgánica 1-2004, que en su día fue pionera y fue un referente mundial, pero que sabemos que se refiere solo a la pareja o expareja, sí indica que cuando incides con políticas públicas, de sensibilización, de prevención, algún efecto tiene. Pienso que hay una mezcla entre cierto efecto positivo de las políticas públicas, solo las que ha habido, porque no ha habido respecto a la violencia sexual y otras violencias machistas, pero también más verbalización. Y creo que eso es un efecto positivo porque es el primer paso, evidentemente, reconocer que existen para combatirlas y para empezar todas las políticas públicas de prevención, protección, reparación. Durante el estado de alarma se ha producido, sobre todo, violencia de control y violencia psicológica. Ese agresor que está encerrado 24 horas al día y tiene a su disposición, perdón por la expresión, pero es así, a la mujer y a sus hijas e hijos ha ejercido una violencia de control que no se desencadena en violencia física y en violencia, en la violencia máxima en el asesinato, mientras ella no se revele. No sé si llegaremos a tener los datos ciertos de que ha pasado tras esas cuatro paredes en el confinamiento total, porque precisamente esta violencia de la que hablamos, la de control, la psicológica, es la que menos accede a los juzgados. La lucha internacional contra la violencia contra las mujeres es esencial y también salvavidas de muchas mujeres que o están en riesgo de ser asesinadas o no pueden llamar vida a lo que están viviendo en una rueda de maltrato psicológico, físico, sexual y también afecta a sus hijas e hijos. El 25N, evidentemente, tiene que reinventarse, como todo este año desde marzo. Nosotras hemos propuesto un minuto de silencio simultáneo, a ver si somos capaces de parar el país, pero no en el ayuntamiento donde ha habido la última asesinada, sino de parar las administraciones, los centros de trabajo, las universidades, las instituciones públicas. La sociedad y el propio feminismo exigen que se trabaje con hombres, que no recaiga sobre las mujeres ni todo el peso de la concienciación ni todo el peso de la protección sobre sus propios hombros. La ley integral contra la trata es un compromiso del gobierno de coalición, pero no ha comenzado su andadura. La trata es un mundo tan, como es delito la trata, es un mundo tan opaco que hay que respetar que quienes saben, quienes entran, quienes acompañan a las mujeres, quienes están a diario con ellas, tienen mucho que decir en esta ley. No es una ley que se pueda elaborar en una comisión de codificación o en una cátedra universitaria, sin perjuicio de la necesaria conversación. El feminismo no tiene nada que ver con el punitivismo. Quienes defienden la prisión permanente revisable y cada vez penas mayores contra los violadores e intentan decir las feministas no queréis esto, luego no queréis un castigo, dicen protegernos desde una visión absolutamente paternalista y patriarcal, pero no es solo que no nos estén defendiendo, es que nos están poniendo en riesgo. Me explico. Las penas desproporcionadas finalmente no se aplican. Están en el BOE, pero no se aplican. Pero es que además nos ponen en riesgo porque la violencia machista es estructural, hunde sus raíces dentro de la estructura machista de nuestra sociedad patriarcal. Si tú individualizas y dices la solución es penal, individualizas al agresor y dices te meto en prisión y tiro la llave, individualizas a la víctima y dices tú toma tu pequeña indemnización, de él ya nos hemos encargado, obvias todo lo estructural, no trabajas sobre ello. La cuestión de los derechos humanos, que es el feminismo y la inclusión de las personas más vulnerables, no debe ser objeto nunca de confrontación. La violencia contra las mujeres trans es violencia contra las mujeres, así que sí es violencia machista.